Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto, con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo. Me prendí un cigarrillo, no pensaba en las baterías, y siempre me hacía la rata con el pibe de a la vuelta. Me hubiera gustado verte, esperarte a la salida, preguntarte qué haces viva si venís al martiné. Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando, llegaste. Nos fuimos pensando, me fui animando, luego te besé. Y una mañana, mientras el café mezclabas, en una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba. En una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba.